Esta noche, le desagradicé al Señor por que podamos estar una de más con usted, amén. Alabándole al Señor y dándole gracia a un día más de vida que el Señor nos da, amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes el himno 61 de Sion, amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Ven otra vez, ven otra vez, ven otra vez, ven otra vez. Ven otra vez, ven otra vez, ven otra vez, ven otra vez. Ven otra vez, ven otra vez, ven otra vez, ven otra vez. Ven otra vez, ven otra vez.